La sesión de hoy la hemos titulado los retos estratégicos para la reconstrucción de la organización socialista en el corazón del imperio. Voy a introducir a cada panelista, por ahora quiero simplemente darles la bienvenida. Tenemos a Angie Sernatinger, Patrick Barrett y Hilary Wainwright. Antes de introducirlos completamente voy a compartirles la estructura. Tendremos 20 minutos para cada panelista y luego tendremos una discusión con la audiencia. Pueden compartir sus reflexiones y preguntas en la sección de QEA, Preguntas y Respuestas. Y por favor, los otros panelistas que nos acompañan hoy estén muy bienvenidos a participar en la discusión. Patrick Barrett, bienvenido. Patrick, como quizás saben, es uno de los organizadores principales de la conferencia y es uno de los directores de Haven's Right Center, donde enseña sobre América Latina. Es coautor con Daniel Chávez y César Rodríguez de la nueva izquierda latinoamericana y su charla hoy es sobre las elecciones y un enfoque de clase. Patrick, tienes la palabra. Muchas gracias, Patrick. El año 2020 será un año especialmente significativo en los Estados Unidos, más obviamente porque del coronavirus, pero también porque de la ola de huelgas entre trabajadores y una nueva ola de manifestaciones contra la violencia policial. También hubieron momentos claves en el frente electoral, incluyendo el esfuerzo de Donald Trump para revertir su derrota electoral que culminó en un violento asalto de sus partidarios al Capitolio. También hay un tercer acontecimiento, aunque menos conocido, que merece atención, que es el renovado debate dentro de la izquierda sobre el papel de las elecciones para el avance del socialismo democrático. Este debate anteceda las elecciones del 2020, pero ha adquirido mayor importancia gracias a las dos campañas presidenciales de Bernie Sanders y el crecimiento de los socialistas democráticos de América, o DSA. Este debate es el atención de mi artículo, pero también el esfuerzo de la derecha para subvertir las elecciones de este año también serán discutidos. Debo señalar que el documento es bastante largo y la versión que presento aquí es muy abreviada, pero intentaré mantenerme al límite del tiempo, aunque de pronto me pase un poco minutos, mientras que le haré un poco de violencia a las sutilezas del argumento. La mayor parte del documento responde a una perspectiva del reciente debate que para efectos de abreviación se puede llamar la ruptura, la estrategia de ruptura sucia o elecciones de lucha de clases. A pesar de mis fuertes críticas a esta perspectiva, lo considero una intervención seria y bienvenida en torno a la estrategia y los retos para avanzar la causa del socialismo democrático. Más allá de la crítica, el objeto del ensayo es contribuir al debate presentando especial atención a las posibilidades y las limitaciones de democratizar el Estado y el sistema electoral en particular como un primer paso necesario en esa dirección. Esto no ofrece una solución mágica, sino al contrario. Sin embargo, sostengo que si la izquierda se toma en serio las elecciones y las quiere convertir en un componente central de su estrategia política, la lucha para democratizar el sistema o el régimen que la regula es una condición necesaria, aunque insuficiente para aumentar la capacidad de acción colectiva y en particular para la reconstrucción de un partido socialista. Es también esencial para hacerle un frente al desafío político más cada vez más agresivo de la derecha. Esto es muy cierto en los Estados Unidos donde ese desafío es particularmente amenazador y el impacto de un Estado más democrático en las perspectivas de izquierda sería importante a nivel nacional y global. El principio más fundamental de la teoría de ruptura sucia o de elecciones de lucha de clases es que la política electoral es clave para avanzar la causa del socialismo democrático, porque es el ámbito en el que la gran mayoría de los estadounidenses y estadounidenses se comprometen políticamente. Sin embargo, al mismo tiempo consideran que el partido demócrata es un partido fundamentalmente capitalista que no puede ser redimido y por lo tanto rechazan los esfuerzos para realinearlo o transformarlo. El objetivo final es construir un partido obrero. Por otro lado, rechazan también los esfuerzos para lanzar un partido obrero a través de una ruptura inmediata y limpia con los demócratas, citando los efectos punitivos de la ley electoral de los Estados Unidos. Hacer una ruptura limpia sería invitar una marginación política y la derrota. Su solución a este dilema es usar la línea de votación del partido demócrata para construir gradualmente las fuerzas necesarias para una ruptura sucia de los demócratas, un concepto acuñado por Eric Planck. Más allá de las posibilidades de ganar las elecciones, ven que el tipo de campañas que esta estrategia permite puede ser una forma de lucha de clase que dará importantes dividendos fuera del ámbito electoral. Hay que reconocer que las campañas de Bernie Sanders y las victorias de los candidatos de Alejandra Ocasio-Cortez y los candidatos estatales y locales han generado un mayor interés en el socialismo en particular entre los jóvenes y un crecimiento del partido del DSA. Sin embargo, la estrategia sufre de varios problemas y contradicciones que son muy numerosos, pero incluyen, por ejemplo, el papel sobredimensionado que se le asignó a Bernie Sanders, cuya trayectoria personal es única y es incompatible con la estrategia que defienden. También está la contradicción entre su negativa sentarse a pelear en la arena electoral por miedo a la marginación y también, por otro lado, su compromiso a abandonar el enfoque de lo que llaman la estrategia de mal menor y negar el apoyo a un candidato que no promueva un programa socialista. El Partido Demócrata está más alerto y tiene más poder para derrotar las amenazas externas a su poder que a esas internas. Hay también una falta de claridad sobre cómo y cuándo se supone que se va a producir la ruptura sucia y hay una falta de precedencia histórica para el lanzamiento de un partido de clase obrera. Hay otro problema que creo que merece más atención y esto tiene que ver con su comprensión de la relación entre el poder social y el político. En vez de una expresión pura de electoralismo que depende exclusivamente de la arena electoral, en realidad esta estrategia considera que la lucha está por fuera de la arena electoral. En últimas, esa esfera es la más relevante y consecuente. Considera la reconstrucción del movimiento obrero muy crítico y aboga una estrategia militante de base para revitalizar el trabajo organizado. Sin embargo, por la debilidad histórica del movimiento obrero, consideran que es necesario un estímulo externo que se encontraría en la arena electoral. Por tanto, eso se trata de lo que llaman protesta a la política, que después tendría repercusiones para el beneficio de un movimiento sindical o de trabajadores organizados debilitado. Acá hay bastante confusión, lo que es particularmente obvio en el esfuerzo de Eric Blank para explotar las derrotas de Corbyn y Sanders y también la mala fortuna de Sirisa, las que él le atribuye la ausencia de un movimiento obrero robusto. De esto concluye que la izquierda está atrapada en un crucijado y hay, en cita, un peligro real que las limitaciones del paso de la protesta a la política pueden llevar a los activistas a perder esperanza o buscar atajos estratégicos. La única manera de salir de este círculo vicioso es adoptar una estrategia a largo plazo que construya el poder al combinar el trabajo electoral de lucha de clases y las luchas de democratizar el Estado con los esfuerzos para expandir el movimiento obrero. Esta última formulación, argumentaré, contiene el núcleo de un camino potencialmente más prometedor, pero está formulada en términos demasiado vagos y sigue siendo confusa en cuanto a la relación entre esos tres elementos y lo que podría ser la fuente de su desarticulación. El análisis de Blank trae a mente el chiste sobre el borracho que, habiendo perdido sus llaves una noche, no las busca donde las dejó caer, sino en la cuadra donde está el alumbrado público, porque ahí está la luz. Este dos efecto farola o la sensación de Blank de estar atrapado en un círculo vicioso es comprensible, expresa los dilemas estratégicos, las frustraciones y la confusión que derivan de intentar ir más allá del capitalismo mientras ser parte de él, para usar frases de Leo Panich. Están atrapados entre un movimiento obrero debilitado y un sistema político antidemocrático, y las proponentes de la estrategia de ruptura sucia sienten atraídos porque ahí está la luz. En vez de intensificar las contradicciones, parecen estar siguiendo el camino de menor resistencia. El resto de mi artículo ofrece lo que yo creo que es una versión más prometedora del enfoque de la lucha de clases en las elecciones. Empiezo con unas concepciones, unas reflexiones más profundas sobre la naturaleza de la política en la sociedad capitalista y los desafíos estrategios para construir una capacidad colectiva. Esto incluye una discusión sobre la naturaleza del Estado capitalista y las distintas lógicas de acción colectiva, características del capital y trabajo. Yo argumento que una articulación productiva entre los movimientos de clase obrera y los partidos políticos se hace bastante difícil y sus lógicas de acción colectivos están en tensión. El acceso al Estado que ofrece la arena política es esencial para defender los intereses de los trabajadores, pero esto debe medirse contra los riesgos de la lógica de las elecciones, la cooptación y corrupción de líderes del movimiento. Estos efectos son casi universados, pero depende también de las características específicas del Estado, incluyendo el tipo de régimen electoral. La historia del diseño de los sistemas electorales tiene muchas implicaciones para la cuestión de las elecciones para el socialismo democrático. Demuestra que los sistemas electorales están diseñados por encima de todo para bloquear ese mismo proyecto. En segundo lugar, demuestra que el sistema electoral no es solo un escenario de lucha política, sino que también es un objeto de lucha. Tercero, fueron las fuerzas conservadores que tomaron la iniciativa de darle forma a los sistemas electorales de acuerdo a sus intereses. Esto adoptó dos sistemas, el sistema mayoritario o nominal, o SMP, y la representación proporcional, PR, que se concibieron como salvaguardias para contener la amenaza de la movilización de la clase obrera. El SMP era el sistema preferido, mientras que la representación proporcional era una alternativa. La naturaleza y la intensidad de la movilización de la clase obrera contribuyeron a explicar la eventual elección del régimen electoral. Pero los partidos obreros se han centrado en expandir más el sufragio que en el diseño del régimen electoral. Este contrato es el enfoque de las elecciones entre la derecha y sus oponentes políticos. Es una característica del panorama político de los Estados Unidos. Los Estados Unidos representa una estrategia muy exitosa de contención, donde a pesar de olas de expansión de sufragio, se ha sofocado la movilización política a un grado que no se encuentra en otros lugares. La expansión del sufragio comenzó mucho antes en los Estados Unidos que en otros países, empezando con la eliminación de las calificaciones de propiedad en el siglo XIX. Pero también fue en los Estados Unidos donde surgió la idea de utilizar distritos uniformes de un solo miembro como salvaguardia contra la movilización de los partidos obreros. El sistema político de los Estados Unidos es altamente antidemocrático en otros aspectos, quizás en el Senado y entre otras características del sistema de los Estados Unidos. Insatisfechos con estas limitaciones a la voluntad de la mayoría, durante el último siglo la derecha ha seguido siguiendo una búsqueda de restricciones electorales destinadas a suprimir los votos de los trabajadores en general y de los afroamericanos e inmigrantes en particular, desde tácticas de supresión de votantes, las leyes de identificación de los votantes, las purgas de planillas de votantes y demás, y por supuesto que se culminaron en los esfuerzos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales este año. Esta postura agresiva no ha sido igualada por una postura igualmente fuerte desde el centro de la izquierda. Esto no quiere decir que las fuerzas populares nunca hayan tomado la iniciativa de lucha histórica en las elecciones. Al contrario, muchas luchas políticas se han dado por la expansión del sufragio, liderado por los movimientos de mujeres o de los derechos civiles. Pero lo que estos movimientos ganaron fue la inclusión de clases de individuos desposeídos al sistema electoral, pero no la transformación del sistema en sí. Desde los años 60, en lugar de enfrentar la creciente agresión de la derecha con un movimiento para democratizar el sistema electoral, la respuesta ha sido defender el sistema existente. A cierto grado, el fracaso en la respuesta a este desafío parece estar arraigado en un extraño fatalismo que infecta la política estadounidense. La noción que el sistema electoral de los Estados Unidos es un rasgo permanente del panorama institucional como una fuerza de naturaleza inmutable en vez de algo que está sujeto a la transformación y un objeto de lucha política. Este fatalismo infecta no solo el electorado, sino también a la izquierda, incluyendo algunos que argumentan con fuerza de la participación de política electoral en el partido demócrata. Sin embargo, parece no infectar a la derecha. Se debe reconocer que Meghan Day, Michael Utrecht y Eric Plank, que son los abogados de esta estrategia de ruptura sucia, abogan por la democratización del Estado como algo importante, pero lo tratan como un breve pensamiento, último momento, y no como un componente central de su estrategia. Las propuestas de cambio del régimen electoral prácticamente no aparecen en su estrategia. Entonces, a pesar de la importancia que le dan a las elecciones, estos defensores de la ruptura sucia no le dan suficiente peso a las elecciones. Hay algunas excepciones en el DSA, aunque no muchas. Jamal Abedrao, por ejemplo, ha pedido la eliminación del SMP como un componente central del trabajo electoral, argumentando que su papel en la disfunción electoral es tan obvio que la incapacidad de generaciones socialistas a enfrentarse a sus implicaciones es muy preocupante. Esa es una cita. La implicación más obvia del sistema mayoritario uninominal, SMP, es su impacto sobre la capacidad de construir un partido socialista, de una articulación productiva del Estado y de la izquierda y de enfrentarse a los desafíos de la derecha. El SMP impone barreras de entrada muchas más altas a los partidos de izquierda. Es difícil creer que la creciente ola de nuevos partidos en Europa hubiera sido posible sin el sistema mayoritario uninominal. Además, a pesar de todos los problemas que se han encontrado estos gobiernos socialdemócratas, ni siquiera estaríamos debatiendo esos problemas si la existencia de los gobiernos no hubiera sido posible. Esto no significa que un sistema multipartidista está descartado, pero donde han surgido partidos alternativos en el sistema mayoritario uninominal suelen estar muy poco representados. El SMP también le da una prioridad a la construcción de partidos de gran carpa o de diversidad política, con un atractivo amplio, pero socava la capacidad de forjar y mantener una fuerte identidad y orientación socialista y exacerba la tendencia hacia el electoralismo y la desarticulación de los movimientos de la clase obrera. El sistema mayoritario uninominal tiene otros efectos que pueden acentuar la amenaza representado por la derecha, poniendo en marcha un proceso donde los rasgos más destructivos del electoralismo se magnifican y las elecciones se vuelven terrenos menos fértiles para una estrategia socialista. Me refiero a la dinámica del mal menor y el mal mayor que ha tomado un giro muy destructivo en los Estados Unidos, más dramáticamente en las últimas elecciones presidenciales. Cuando se combina con un equilibrio de fuerzas sesgado, la dinámica competitiva induce un sesgo conservador al sistema político, que a su vez alimenta una perspectiva defensiva a corto plazo, que agrava los problemas de la acción colectiva más básicos de la izquierda. Hay que subrayar que ese círculo vicioso tiene un carácter fundamentalmente sistémico, no es el producto de individuos mal motivados o de las características organizativas internas de los partidos. Sin un paso hacia la representación proporcional y el establecimiento de un sistema multipartidez sin la carga del efecto spoiler, el realineamiento y un tercer partido, sea por una ruptura sucia o ruptura limpia, va a resultar en los mismos resultados, a menos que el tercero sea relegado a un estatus menor. Incluso si un partido de izquierda llegue de alguna manera a desplazar a los demócratas en un sistema bipartidista, llegaría a las mismas fuerzas sistémicas que conforman el actual partido demócrata y se convertiría en algo muy parecido, porque la dirección del partido demócrata tiene menos que ver con la gente en cargo del partido y mucho más con la estructura más amplia en la que opera. Si fuera estrictamente interno del partido, uno podría infiltrarse y realinearlo, pero no es así. Entonces, si las secciones son críticas para avanzar el socialismo, el régimen que la regula es muy importante. Si bien las elecciones pueden ser un componente necesario de la estrategia socialista, no son suficientes. Construir poder por fuera del campo electoral es mucho más importante, como Blank y otros abogados de esta estrategia reconocen. Pero entonces, ¿cómo concebir una articulación productiva entre el poder social y político, especialmente en el contexto del movimiento obrero históricamente débil? La respuesta está en la lucha social y la política, la lucha para democratizar el Estado, tanto como en las aperturas políticas que esto crearía. En otras palabras, la misma lucha para democratizar el Estado y el régimen electoral es como un primer paso, es la que ofrece la mayor promesa de lograr un enfoque de lucha de clases en las elecciones. Esto se debe a su potencial para crear una capacidad colectiva y experiencia dentro y fuera del ámbito electoral y sentar las bases para un partido político auténticamente independiente. Tiene potencial para acentuar las contradicciones de una manera que aumente la conciencia política. En resumen, más allá del enfoque cauteloso de que la clase obrera le haga campaña al partido demócrata, esto lograría involucrar a la gente en una lucha social y política, que de ser exitosa ampliaría el campo de acción de la izquierda y nos liberaría del callejón sin salida estratégica en el que estamos atrapados. Los Estados Unidos ofrece un sitio muy conveniente para esta lucha. Eso parece contradictorio dado que las características de los Estados Unidos son muy antidemocráticas, pero por esas mismas características, estas maximizarían los beneficios de un movimiento a la representación proporcional y crearían una apertura. Esta apertura no se limitaría a los Estados Unidos, sino que tendría un impacto global dado el carácter imperialista de los Estados Unidos. Identificar los beneficios de esta estrategia es una cosa, pero lograrlo es otra. Pero hay varios factores que trabajan a su favor. Uno es la historia. Como he señalado antes, una de las luchas políticas más importantes es en torno al derecho a votar. Entonces podemos construir sobre esta tradición. Hasta ahora, la lucha se ha centrado casi totalmente en ganar y preservar el derecho a votar. Pero como lo dijo la veterana de derechos civiles, Gwen Patton, hemos luchado y muerto por el derecho al voto. Pero de qué sirve este derecho si no tenemos candidatos para votar? En otras palabras, el asunto del movimiento para el derecho a votar es ganar el derecho para votar por algo. Esto tiene una importancia particular a luz de los eventos recientes. El 2020 muestra los problemas con este sistema electoral y la necesidad de tener alternativas de un partido tercer partido. 60% de las personas que votaron por Joe Biden dijeron que querían un tercer partido, como también lo dijeron 53% de los que votaron por Trump. El sistema electoral de los Estados Unidos también es vulnerable de una manera paradójica. Aunque el SMP no permite terceros países, también nos hace vulnerables a los partidos principales por lo que llaman la estrategia de spoiling. Lo más irónico es que el umbral que uno tendría que alcanzar para este efecto spoil es inferior a la pluralidad necesaria para el victorio en el marco del SMP. Como en la huelga, el spoiling estratégico es un acto de perturbación que tiene el objeto de infligir costos inaceptables a los adversarios para que estos se sientan obligados a ceder a sus demandas. Mientras que los demócratas se quejan del efecto spoiler, el objetivo sería darles no algo de qué quejarse realmente, sino también los medios para legislarlos por fuera de la existencia, es decir, la representación proporcional. El spoiler puede convertirse de una herramienta típicamente usada para disciplinar a la izquierda como un arma de la izquierda. Otra vulnerabilidad de las elecciones de los Estados Unidos es que está en manos de los estados individuales en vez del gobierno central. Los estados tienen la facultad de llevar a cabo una reforma electoral en los tres niveles de gobierno por acción legislativa o iniciativa de los votantes. Esto es lo que pasó recientemente en Maine, que adoptó una opción de votación según preferencias. Este tipo de avance puede ayudar. Esto también pasó con la legalización de marihuana y puede permitir que un nuevo partido de izquierda establezca un punto de apoyo y gane fuerza. Sin embargo, hay ciertas dificultades para adoptar estas tácticas, dado que la mayoría de los estados son bastiones unipartidarios impermeables a la competencia. Esto implica que estas tácticas electorales deben estar combinarse con el tipo de actividad que siempre ha sido la fuerza principal de los cambios sociales y políticos en este país, la construcción y el ejercicio del poder fuera del ámbito electoral. Debemos aprovechar las lecciones del movimiento de trabajadores y trabajadoras de los años 30 y de los movimientos de derechos civiles y las protestas masivas en todo el país contra la violencia policial racista. Esto significa usar todas las tácticas disruptivas que han sido exitosas en el pasado, incluyendo la desobediencia civil no violenta. Para aprovechar a máximo estas tácticas e ir más allá de las limitaciones experimentadas por los movimientos sociales, será necesario vincularlas a una lucha para democratizar el estado. Empezando con el régimen electoral. En la ausencia de esta conexión, podemos esperar que se perpetúen los problemas de acción colectiva y estos dilemas estratégicos que siempre han debilitado a la izquierda, mientras que la iniciativa de dar forma al estado se mantendrá en las manos de la derecha. La democratización del estado es una tarea dura, pero como demuestra la reciente agitación en torno a las elecciones, es más urgente y necesario que nunca, tanto para avanzar un proyecto socialista como para derrotar la presencia amenaza que representa a la derecha. Muchas gracias, Patrick, por ese papel estimulante. Ahora, moviendo a una parte diferente del mundo, me gustaría presentar a nuestro próximo hablante, Hilary Wainwright. De 1986, Hilary es una socióloga feminista que trabaja como activista investigadora y periodista independiente. Es una de las editadoras fundadoras de Red Pepper, una revista política británica. Es investigadora asociada principal del Centro Internacional de Estudios sobre la Participación en el Departamento de Estudios sobre la Paz de la Universidad de Bradford. Es autora de muchos artículos y libros sobre la política de economía británica y europeos mundiales. Gracias a todos, especialmente a los organizadores. Soy parte del CNI, pero además tengo tres semanas en el Haven Center. Me acuerdo de eso con mucho cariño, especialmente por Eric. Como Patrick dijo al puro comienzo, era no solo un brillante, intelectual, pero también una persona fantástica. Yo me beneficié mucho de eso. Nunca se me olvidará. Quiero agradecer a los organizadores por darnos la oportunidad de leer las lecciones de las derrotas, porque es muy común en la izquierda. Y cuando fracasan, empieza otro gran éxito. En vez de reflexionar sobre las fuentes de derrotas. Y eso ha sido una de las razones por las cuales hemos sido lentos para innovar. Voy a compartir unas reflexiones. No son lecciones definitivas, pero son reflexiones sobre la derrota del partido laborista de Corbyn. Mucho de lo que digo conecta con lo que decía Patrick. Patrick puede concentrarse un poco más en algo por fuera del partido electoral. Aunque empiezo a hablar sobre el equipo de Lorben, y me incluyo a mí misma, cualquier comentario crítico es autocrítico, porque yo era muy entusiasta, corbinista. No perdí, no fui totalmente no crítica, pero sí fue muy entusiástica. Pero yo creo que quiero empezar las maneras en que no estimamos bien la fuerza de nuestro establecimiento británico y fuimos muy optimistas sobre la popularidad de Corbyn. Pero hay una nueva política transformativa que era lo que Corbyn tenía, viviendo adentro contra una institución poderosa, un partido socialdemócrata, o sea, el partido laborista, y a veces no estimamos el extenso y la victoria a nivel de liderazgo también era una transformación del partido y realmente no lo era. De cierta manera, yo sentí anoche, en unas muy buenas sesiones, que nos movimos demasiado rápido por encima de la opción socialdemocrática, porque es seguro, y estoy de acuerdo con Daniel, no es una opción estratégica, pero tenemos que hacer que las instituciones y sus mentalidades, sobre todo con elecciones, pero democracia social realmente es una democracia parlamentaria que separa la economía de la política y que usa esas instituciones para redistribuir la riqueza, pero esas mentalidades y esas instituciones le dan a la política parlamentaria un poder fuerte. Y eso es lo que es el poder laborista. Entonces, esas instituciones debilitan la capacidad de retar el establishment imperialista. En cierta manera, ellos también eran un producto del estado imperial. Estoy pensando de los sindicatos, sobre todo, y la relación al partido laborista. El Partido Laborista está basado en la idea de una representación de los sindicatos como un interés seccional, peleando dentro de una economía imperialista para los beneficios de ese imperialismo. Es una especie de aristocracia de los trabajadores, pero muy seccional. Y todavía no es un paper, pero ese es como las notas y un abstracto que está en la línea. Pero la conclusión, inspirada por la sesión de anoche y mis reflejos, es la necesidad de volver a pensar la organización del partido y de sindicatos, sobre nuevos conceptos, sobre nuevos conceptos. Y los conceptos que estaban siendo debatidos anoche, los conceptos de democracia productiva, siendo diferentes de una democracia parlamentaria relacionada a una democracia electoral, pero en un sentido más fundamental. Y la idea de trabajadores y empleadores como productores, con una capacidad productiva, que es diferente a la vieja idea de los sindicalistas como los ganadores de salarios. Y el nuevo concepto de conocimientos, los viejos conceptos de conocimiento tenían que ver con la relevancia exclusiva de conocimiento codificado. O sea, se marginalizaban los conocimientos prácticos, tácitos, que se pensaba que eran más chismes o emocional o indígena. Ese tipo de dominancia, ese tipo de conocimientos era otra parte del estado imperial. Y la idea de tomar ese estado no va a ningún lado. Pero ese es el tipo de lógica de mi artículo. Pero empecemos con la derrota, empezando en diciembre de 2019, cuando hubo esa derrota. Dos años más tarde, casi que vencieron a la líder conservadora TBC para la inmensa sorpresa, conmoción y horror de todos los observadores convencionales. Es decir, él vino en tres tipos de votos para ganar una posición de mayoría. Pero el estado británico fue sorprendido. No había anticipado, porque antes por debajeaba casi que de clase a Corbyn, aunque él venía de, era de clase media, pero lo veían como representando la clase obrera en un sentido muy real. Y que la clase obrera se había acercado demasiado al poder. Y entonces fueron sorprendidos y luego, en los siguientes dos años, se reorganizaron totalmente y persiguieron a Corbyn de una manera muy salvaje. Y lo que quiero hablar más tarde es las dificultades de reconstruir, muestra que realmente el Partido Laborista estaba integrado estructuralmente con ese establecimiento y los retos que esto da para desarrollar la capacidad y la conciencia de cambio socialista. Y eso es reconociendo los pensamientos de Lucio de pensar acerca de conciencia. Y es solo debido al shock extremo, casi que socialismo de desastre, hay algo que está en mi argumento, debido al shock del pandémico con su imperativo de poner la salud antes de los funcionamientos del mercado. Algo que realmente solo fue cumplido de manera reacia y incompetente por Boris Johnson, existe una oportunidad, o sea, una élite gobernante sacudida y en parcial desorden, y un impulso inicial para lograr un apoyo a las alternativas prácticas a las rutinas y las relaciones cotidianas del capitalismo. El reconocimiento generalizado de la viabilidad del socialismo y un interés creado en la posibilidad de su existencia son, en mi opinión, una condición para la política de transformación, ya sea que lo llamemos socialismo, un sistema basado en los bienes comunes o alguna palabra aún por inventar. En 2017, la élite gobernante había confiado en la líder conservadora Theresa May, con su mayoría de 80 escaños, para destruir el laborismo de Corbyn, que trató con desprecio y con incredulidad de que Corbyn pudiera representar una masa, pero para las elecciones de 2017, era claro que Corbyn y el manifiesto radical que defendía había despertado fuerzas en la sociedad británica, especialmente la inglesa, que estaba fuera del radar político de las antenas del sistema dirigente o el establecimiento en Londres y su área metropolitana. Corbyn y sus partidarios habían movilizado a millones de votantes, especialmente a los jóvenes, que normalmente ni siquiera se molestaban votar y apenas figuraban en los estudios de las elecciones del Reino Unido. En efecto, el atractivo de las políticas radicales, combinado con una campaña masiva de gran alcance, las tácticas que fueron aprendidas por Corbyn, por sus experiencias en los Estados Unidos, por la campaña de Sanders, rompió momentáneamente la ley predominante de la política electoral en el Reino Unido, según la cual las elecciones se ganan o se pierdan en el centro. Eso se pensaba así automático. Y el logro de Corbyn es que uno sí podía ganar desde la izquierda, pero era demasiado confiado hasta cierto punto. Sin señalar un plan consciente, concertado, parece que las diferentes fuerzas del establecimiento, desde el Partido Torrio Conservador, pasando por la prensa y la élite corporativa y financiera, hasta los estados de Estados Unidos e Israel, hicieron un esfuerzo coordinado para evitar que Corbyn se convirtiera en primer ministro. Encontraron aliados en el Partido Laborista Parlamentario que creían firmemente que el liderazgo de Corbyn era una aberración de pesadilla y pasaron sus días haciendo todo lo posible para exorcizarlo. De hecho, en 2017, Peter Mandelson, el arquitecto del nuevo laborismo y el liderazgo de Blair en el partido, se jactó. Trabajó todos los días con gestiones pequeñas para acelerar el final de su mandato de Corbyn. Eso ha dado una indicación que dentro del Partido Laborista el establecimiento también estaba activo. El auge y la caída de Corbyn como líder del Partido Laborista y la naturaleza de los problemas que enfrentan los socialistas es revelador de los problemas estratégicos de la construcción de organizaciones para el socialismo en el corazón del viejo imperio. Por lo tanto, mi ponencia me centro en las características distintivas de las dificultades que enfrentan las organizaciones que trabajan por el socialismo en el Reino Unido. Primero quiero reflexionar de cómo se puede trabajar dentro del viejo imperio teniendo en cuenta que en estos países que son basados en el mercado impulsados por la rentabilidad las relaciones de trabajo y la vida cotidiana se han dado por sentadas. Las relaciones no capitalistas han sido eliminadas excepto relaciones sociales. esta experiencia de competencia de relaciones individualizadas de mercado implica que los valores individualistas competitivos tienden a ser inconscientemente absorbidos, internalizados y los socialistas tienden a ser una minoría. Es algo que ya se nos ha olvidado. se nos ha olvidado con la subida de Corbyn y realmente se nos ha olvidado que somos profundamente una minoría. Al mismo tiempo, especialmente en los últimos 20 años, el capitalismo en estos países como el Reino Unido parecía tan decadente y sus bases para la legitimidad de crear empleos, de generar riqueza ha sido muy socobado por el neoliberalismo y por qué la disfacción y en la izquierda tendríamos a asumir, a suponer que los que no estaban contentos se volvían socialistas porque hemos pasado con gente que piensa de manera muy similar. no teníamos un sentimiento del abismo que hay que superar entre la escala y el alcance del sueño utópico y la enorme magnitud del atrofamiento de las capacidades de la clase trabajadora por parte del capitalismo, como dijo Leo Panich. Esto conduce a un abismo entre el desafecto al capitalismo y el apoyo activo al cambio sistémico, que es lo que el liderazgo de Jeremy Corbyn del laborismo había llegado a simbolizar. Entonces el reto es cómo construimos esa creencia y compromiso al cambio sistémico y las condiciones para ganar electoralmente y mantener el compromiso socialista contra los ataques del establishment. Quiero mirar diferentes factores que reenfuercan la falta de una experiencia de un socialismo viable en países imperiales. Estoy pensando en la Gran Bretaña. Una posibilidad importante de una experiencia de un socialismo que prepara la ruta para desarrollar algún tipo de interés creado en un sistema basado en la solidaridad es a través de experimentos locales. Hay diferentes historias y economías políticas que pueden reforzar o mitigar esa dificultad de desarrollar conciencia socialista. Si los valores humanos comunes de solidaridad, respeto mutuo y cuidado recíproco se conviertan en la base del compromiso activo de crear nuevas instituciones frente a la oposición y los intereses creados, la gente necesita una experiencia vivida y una prueba práctica de que esas instituciones sí son factibles y que merecen el esfuerzo y el riesgo de romper con la normalidad rutinaria. Las declaraciones de política no son suficientes. El impulso para ese compromiso requiere el espacio institucional para que florezcan campañas o experimentos basados en valores de solidaridad, mutualidad y cuidado o cambios históricos en el equilibrio de poder que rompan con la lógica de elementos como la salud del beneficio privado. Así pues, las instituciones políticas y económicas que se centralizan en estados imperiales y que minimizan la autonomía de los diferentes niveles geográficos también son contrarias a las posibilidades de que los valores socialistas se afiancen a través de la experiencia práctica de una realidad alternativa que interrumpa la normalidad del capitalismo. Una descentralización antidemocrática y opaca del Estado que es una característica de la economía política británica. Se trata de un producto de la monarquía parlamentaria, por un lado, reforzado por la ciudad de Londres, City, y sus vínculos con el tesoro a través del cual se controla la mayoría de las finanzas del país. El margen para un experimento socialista sostenido de forma institucional ha sido mínimo. La única vez que se arraigó con recursos considerables es un alto perfil y en su día un impacto significativo en el consejo del área metropolitana de Londres a principios de los 80, pero la primer ministra Thatcher desplegó la opción nuclear de su poder descentralizado y simplemente abolió. No había una constitución escrita, entonces abolió este consejo elegido a un nivel importante de gobierno estratégico, pero desprotegido por una constitución explícita. Otra posibilidad es a través de rupturas nacionales de la economía de mercado. Desde una perspectiva histórica, las rupturas institucionales nacionales pueden crear condiciones para la experiencia real y por lo tanto la credibilidad de valores y prioridades no capitalistas. En el estado de bienestar, en Gran Bretaña, especialmente el sistema nacional de salud y la vivienda pública, creado sobre la base de no volver a los años antes de la guerra de pobreza y mala salud, e inspirado en el precedente de las movilizaciones en tiempos de guerra para un propósito público, tuvo tal impacto. La campaña de la señora Thatcher contra el socialismo trató de limitar el NHS porque no se dependía de propaganda sino destruir la presencia, la experiencia, lo que ella veía como socialismo en la vida cotidiana, la instrucción también de viviendas públicas de los ayuntamientos, pero no pudo imponer un raciocinio del mercado a la salud. El apoyo popular a todo nivel era demasiado fuerte. Realmente fue con un gobierno laborista de Tony Blair para abrir el NHS al mercado. Tengo más tiempo, ¿debo apurar? Estoy acá, tiene como cuatro minutos. Mejor salto un poco. Lo que estoy argumentando es que de cierta manera uno de los retos de Corbyn y su movimiento es que vino demasiado rápido al liderazgo sin lograr una representación con la gente marginalizada y los trabajadores precarios sin la posibilidad de construir una verdadera experiencia de socialismo en la práctica a un nivel local o a un nivel nacional. De cierta manera, la excepción comprobaba la regla. Preston, la autoridad local que trató de utilizar sus poderes locales muy creativamente para crear riqueza comunitaria sin rentabilidad, producción local que quitarse la creación la presencia de corporaciones multinacionales en ese sitio y crear buenos trabajos y algún tipo de control democrático sobre la economía. Eso fue una excepción que le dio una experiencia práctica de valores no capitalistas y formas de producción basada en la necesidad y también la organización de jóvenes trabajadores precarios y sus intentos de sindicalizarse. Que fue apoyado por Jeremy Corbyn y John McDonnell y que dio una idea muy ejemplo, pero estas fueron las excepciones y en términos electorales, Corbyn le fue muy bien en esos casos. pero la lección es que de cierta manera quiero argumentar que más allá de las protestas y política electoral, esa dicotomía no es suficiente. Es necesario desarrollar capacidad productiva, capacidad de crear relaciones sociales, socialistas contra el capitalismo y lo que quiero argumentar la pandemia ha dado una oportunidad para esto. Ha debilitado no solo las viejas instituciones del imperio y del Estado, miren la posibilidad de la división de Escocia y de Escocia que está manejando muchísimo más la pandemia y eso ha ayudado a estimular el movimiento de independencia. Pero también los sindicatos que son históricamente instituciones que eran un producto del poder imperial y su seccionalismo y su tratamiento por locadoristas como recibidores de salarios quiere decir que son débiles pero todavía tienen algunas bases en aerospacio, en manufactura de aerospacio. Hay unos ejemplos muy dramáticos donde ellos se vuelven muy importantes a la conversión de manufactura de aviones a ventiladores o también tienen y esa tradición continúa entonces hay una apertura en la unidad de manufactura de volver a pensar su rol como creadores de valor de uso no solo como asalariados y para eso la política de la izquierda puede construir y tratar de generalizar ese tipo de conciencia similarmente los sindicatos de los profesores se ve a sí mismo no solo como defender sus miembros como asalariados en los colegios pero también defender y proteger las necesidades de familias niños abuelos gente mayor en la comunidad y se ha vuelto una especie de voz de la economía de necesidades en el sector público que necesitamos en este momento entonces es cómo podemos generalizar esto lo que empecé a decir ayer es que la idea de democracia productiva en cierta manera señala la base de una alianza donde traemos juntos los socialistas diferentes actores que traen a diferentes que tienen diferentes capacidades sindicatos pero también los que están en asociaciones sociales o que quieren hacer cooperativas otra cosa que vimos en la pandémica eran grupos de comunidad que hicieron máscaras equipo protector y hemos visto implícito en eso que hay un reconocimiento de la capacidad productiva dentro del hogar y la implicación del análisis feminista de trabajo doméstico señalaba a la capacidad productiva en el hogar y muchos de los intentos del pandémico de desarrollar comida comunal y repensar la producción de alimentos que son ejemplos muy importantes sobre los cuales se puede construir ese tipo de alianza pero ligado a eso está la idea de capacidad productiva está la idea de conocimiento como siendo práctico y tácito y la idea del poder como una capacidad transformadora basada en el reconocimiento de conocimiento práctico y la importancia de compartir ese conocimiento y ahí el movimiento feminista ha dado unas formas efectivas y fuertes que la izquierda debe incorporar y finalmente ya sé que están terminando unos minutos en términos de política electoral yo creo que tenemos que pensar en términos de la verdadera capacidad transformativa en lo no electoral en el ejercicio de capacidad transformizada de producción transformativa una dimensión de control sobre el estado tiene que ser visto como un recurso para esa capacidad transformadora construyendo dentro de la sociedad y eso requiere una transformación masiva del estado en la dirección tanto de descentralización pero también en términos de democratizar las instituciones del estado y ahí es donde las lecciones de la democracia participativa en Porto Alegre son relevantes combinado con la idea de democracia productiva porque la ausencia de esa dimensión productiva es una de las llaves para el fracaso de democracia participativa que vimos en Porto Alegre así que quiero terminar diciendo que el socialismo de desastre que se edifica sobre la manera como nuestras viejas instituciones incluyendo el Partido Laborista ha sido sacudido pero tenemos que construir nuevas instituciones que reconocen la capacidad transformativa de ciudadanos ya sea que estén al trabajo o dentro del hogar y las políticas electorales deben ser un recurso subordinado para este tipo de posibilidad transformativa creativa gracias y qué pena haberme extendido un poco muchas gracias por esa charla ya llevamos una hora en la sesión de hoy y queremos reservar tiempo por supuesto para la sesión de preguntas y respuestas sabemos que solemos pasarnos del tiempo un poquito y Andy eres el próximo panelista y bueno queremos dejar tiempo para la discusión por supuesto entonces Andy es nuestro último panelista para esta sesión es un socialista y un activista también contribuye a Labor Notes Jacobin y New Politics así como miembro de Tempest Collective es Tempest Collective es una publicación en línea que incluye escritos de activistas y escritores que luchan con las cuestiones emergentes para la izquierda en los Estados Unidos su charla está titulada un retorno al socialismo en América hola bueno sería un poquito menos formal que los últimos presentadores lo que voy a hacer es hablar sobre los socialistas demócratas de América DSA y haciendo una descripción sobre DSA cómo funciona de qué trata su política y cómo la evaluamos en ello quiero ser transparente cada vez que alguien dice que tiene que hacer admittaciones misiones quiero decir que voy a presentar posiciones que no son las dominantes en el liderazgo de DSA soy un miembro de la organización he estado en el DSA desde 2017 tengo mis opiniones y es muy posible que otros estén en desacuerdo entonces no pretendo presentar todas las opiniones DSA es una organización inherentemente difícil de describir porque es muy amplia hay específicos en ciertos territorios entonces es imposible hacer generalizaciones porque fallarás en caracterizarlo holísticamente pero hay una cierta coherencia entonces bueno quería decir que es muy difícil a veces capturar todas las dinámicas en su diversidad y por supuesto no quiero obviar que miembros están haciendo excelente trabajo y bueno cuando se ofrece crítica por supuesto que quiero asegurarme que no estoy invisibilizando su trabajo y las maravillas que han logrado quiero empezar hablando de el arco general de los socialistas demócratas de América DSA hay ciertas abnormalidades en la historia de Estados Unidos antes de la campaña de Bernie Sanders de 2016 DSA era una organización que muchos socialistas dirían que es como un ARP que es una organización de pensionados tenía 5 mil miembros más o menos y no era muy presente como una organización de activistas entonces ¿cómo se convirtió en una organización con 80 mil miembros? La respuesta principal es que ha habido un intercambio de dinámicas con la campaña de Bernie Sanders de 2016 y las elecciones de Trump otras organizaciones socialistas de ese periodo estaban orientadas hacia cómo el partido demócrata era incapaz de producir un candidato realmente de la izquierda o socialdemócrata se pensaba que simplemente no era posible en Estados Unidos DSA se convierte en la única organización que le da la bienvenida a Bernie Sanders y que comparte sus políticas y el título de socialista demócrata entonces bueno surge este nombre de Bernie Sanders de socialistas demócratas y la población empieza a buscar en Google qué es esto qué significa este término y eso contribuyó a un incremento en la popularidad de DSA pero no fue solo ese elemento también había el estímulo negativo de la acción de Trump por supuesto cuando ves los datos de la membresía no creció hasta después de la inauguración de Trump entonces vemos que estos dos elementos el estímulo negativo de ansiedad y la sorpresa que Trump haya ganado con un estímulo positivo es decir que DSA existía y que jóvenes y socialistas podían encontrar un hogar en esta organización un hogar político entonces a ver qué más digo el primer problema que DSA tuvo fue el crecimiento de 5.000 miembros a 30.000 miembros y fue un crecimiento exponencial no hubo la capacidad de infraestructura para recibir este crecimiento tan grande entonces tuvimos una organización que fue formada en 1982 por los sociodemócratas Harrington fue como el padrino de DSA y su contribución principal fue una realineación de el partido demócrata de un partido capitalista a un partido laborista esa fue su contribución singular a la política y ese fue quizás un peso a DSA que no lo permitió crecer inicialmente y esa es una pregunta clave que nos tenemos que hacer cuáles eran los retos o las dificultades para DSA en el inicio habían socialistas nuevos que recién habían llegado por la campaña de Sanders habían otros que aceptaban el partido demócrata y habían otros y otras que eran muy críticas del partido demócrata entonces lo que resultó fue una refundación parcial de DSA DSA seguía siendo un miembro de la Internacional Socialistas es una organización rotundamente neoliberal entonces se movieron hacia la izquierda y aceptaron virías boicot desinversión y sanciones en solidaridad con Palestina y empezó a señalarle a la población que estaban rompiendo con su tradición previa y el último elemento es que se encontró con un problema y es que tenía dificultades autodefiniéndose como una entidad cómo se estructuran los capítulos cuál es la relación entre los capítulos y la organización central cómo funcionan estos capítulos y estas preguntas tan importantes no tuvieron una resolución y hasta este día hay mucha ambigüedad con respecto a esta relación seguimos operando como un modelo de organización sin lucros como operaba en los 90 60 entonces DSA sigue siendo una organización que no permite referendos o participación de miembros de base a nivel nacional el NPC el comité político nacional trabaja como miembros de un ejecutivo entonces cuando vemos este periodo después de la refundación en el 2017 iniciamos un nuevo periodo miembros dicen reconocen ok hay un nuevo periodo después de Bernie Sanders luego hubo otra campaña de Bernie Sanders en el 2020 pero entre el 2016 y el 2020 que hicieron y yo me refiero a ellos como otros y otras pero pues me incluyo como miembro hubo mucha experimentación con la acción directa muchas acciones dirigidas hacia Trump en defensa o atacando la prohibición de musulmanes de la entrada de musulmanes al país lo que se llama el muslim ban también las separaciones de familiares en la frontera con México hubo confrontaciones directas y públicas con políticos electos entonces hubo este periodo tan interesante entre el 2016 y el 2020 y era un periodo de experimentar y probar diferentes métodos de acción eso cambia en 2016 con la elección de Alexandra Ocasio Cortés y después eso marca un inicio en una estrategia cada vez más electoral por supuesto antes las elecciones eran importantes la organización electoral era importante pero lo que vemos es que a partir de ese momento hay una priorización de la estrategia electoral lo que vemos es que muchos miembros sienten que se preguntan ¿se puede reproducir Sanders? y eso se vuelve una solución para todo antes había una obsesión un tipo de obsesión con la creencia que los movimientos sociales no estaban ganando victorias y entonces se pensaba que eso era por los movimientos sociales y un enfoque que priorizaba los movimientos sociales ahora vemos un cambio que lo podemos denominar protest to politics protesta a la política y tiene un enfoque electoral entonces ese tipo de lógicas se vuelven muy prevalentes en la organización socialistas demócratas de América por último cuando la campaña de Bernie Sanders en 2020 arranca el resto de la actividad empieza a cerrarse empieza a concluir y la campaña de Bernie Sanders se vuelve la lógica dominante otras como he dicho el comité político nacional y el liderazgo de la organización prioriza electoralismo y eso se hace desde nivel nacional a los niveles de los capítulos y esas campañas electorales son las que reciben fondos y atención esa es mi caracterización general ahora cuando hablamos de cómo construir una organización socialista en el corazón del imperio diría que hay cinco elementos el primero es que una organización socialista tiene que arraigarse en una militancia de clase dos tiene que ser activamente antirracista combatiendo la supremacía blanca tres tiene que desarrollar su propia expresión política única y las otras es que tiene que tener una cultura democrática interna y luchar contra la represión del estado esa ha sido una tarea de la izquierda y de los socialistas en el siglo 19 y 20 luchando contra la esclavitud la segregación los socialistas han tenido que luchar contra este racismo y construir un movimiento antirracista también han tenido que organizar la clase y desarrollar instituciones en las cuales o más bien instituciones que hasta ahora no han existido o que no han cumplido sus tareas cuando hablamos de la fundación de el AFL y el CIO los sindicatos principales las centrales de trabajadores principales tenemos que organizar más allá de los puntos de producción y por últimas la importancia de política independiente se puede crear una organización con la cual se identifique la clase trabajadora y como Patrick mencionó ha sido un gran reto si evaluamos a la DSA en este marco podemos ver que es un territorio poco definido hay muchas tareas pero creo que es importante resaltar lo siguiente la historia antiracista de DSA se ha concentrado contra ICE y la migra y las detenciones pero este verano y en general la historia estadounidense ha visto un movimiento de liberación negra muy poderosa y DSA no vocalizó no articuló claramente una respuesta entonces se vuelve un reto enorme la organización podría movilizar más en esa dirección y en cuanto a la lucha de clases y la orientación de clases hay una hay una caracterización interesante demográfica ha crecido rápidamente en parte porque los requisitos para entrar es supremamente bajo si pagas unos 60 dólares o menos y te inscribes en la página web ya eres miembro entonces eso permite que mucha gente se incluya como en la membresía pero también dificulta que otros entren entonces hay una sobre representación de individuos de clase media blanca personas por debajo de los 50 años hay una representación generacional muy marcada entonces bueno no digo que DSA no sea una organización de clase trabajadora o de conciencia de clase trabajadora pero si hay este hecho demográfico y eso impacta cómo reclutar miembros cómo alcanzar nuevos miembros y para responderle a esa pregunta por supuesto tenemos que hablar de las acciones concretas cómo vas introducir nuevos miembros creo que una debilidad marcada es que para ser una organización de 85.000 miembros realmente hace un poco menos de lo que podría llegar a ser por ejemplo tenemos una derecha que ha tomado armas y atacado el Capitolio uno pensaría que DSA podría organizar protestas contra protestas pero realmente no lo hemos visto entonces nos tenemos que preguntar sinceramente honestamente qué tipo de organización es esta si hay una comisión laboral dentro del DSA pero no se autorreconoce como el cuerpo central de coordinación de esfuerzos laborales y por últimas es un mar de políticas independientes es muy complejo pero la tendencia dominante y voy a estar un poco en desacuerdo con el diagnóstico de Patrick si oficialmente la ruptura sucia y políticas clasistas es la política oficial de DSA pero en la práctica si realmente es la práctica los esfuerzos electorales pone condiciones a los candidatos autodescribiéndose como socialistas hay unos requisitos que se supondría uno que le podrían pedir a los candidatos pero con frecuencia no se los piden en cambio lo que vemos es una fuerza progresista y similarmente a la asociación con DSA que tiene varios cuerpos capítulos que toca puertas que hace llamadas y que genera ganancias electorales pero no son miembros necesariamente que a los candidatos no necesariamente se sienten parte de DSA o que sean responsables al DSA entonces hay lo que lo que vemos es que hay una creencia que independencia política puede ser contraproduciente eso pueden llegar a pensar ciertos miembros y ciertos candidatos respaldados por DSA pero y ojo con esto DSA tiene mucho potencial yo no sería miembro sino pensar a eso muchos de los principios o sí de los pensamientos es bueno la relación con respecto a movimientos sociales es se enfoca en la pregunta este movimiento social nos va a apoyar y nos va a ayudar en esta campaña electoral entonces esa es una posición muy difícil para navegar es decir no has creado tu propio bloque de movilización y no lo estás intentando crear cuando DSA hace acciones nacionales usualmente no las genera propiamente sino que busca coaliciones y más bien DSA le presta la legitimidad a otros y viceversa y podemos especular por qué ocurre esta dinámica pero lo que es cierto es que genera cierta crisis de legitimidad para la organización entonces bueno estos son retos constantes quizás para cualquier organización socialista en Estados Unidos y son temas que tenemos que considerar seriamente hay una capacidad si lo hay de enfrentar estas preguntas de contestarlas pero yo aún así mantengo la pregunta si se hará es decir si asumirán estas tareas históricas de retar a la supremacía blanca y a generar instituciones de representación independiente muchas gracias muchas gracias y justo a tiempo excelente arranque al día antes de empezar con las preguntas me gustaría preguntarle a nuestros otros panelistas si les gustaría contribuir comentarios o preguntas si tienen cualquier pregunta por favor prendan la cámara y pregunten o comenten creo que Hillary tiene una pregunta como yo ya hablé no quiero hablar demasiado pero quiero hacer unas conexiones Andy y Patrick para hacer la conexión con el fenómeno de Corbyn este punto que vos haces Andy que la dimensión electoral se volvió dominante tuvo un eco en nuestra experiencia aquí porque momentum no es el equivalente a DSA pero es una consolidación de la campaña de Corbyn y ahora es una organización permanente en su fundación tuvo un compromiso a el enfoque electoralista y extra parlamentario pero en Estados Unidos lo que ustedes llaman la lógica electoralista en nuestro caso se dio después de que la campaña de Corbyn tuvo grandes avances el liderazgo se presentó como un gobierno en espera y yo creo que fui culpable también en este pensamiento pensábamos ahí si empujamos un poquito más llegaremos pero como he argumentado la lógica electoral no es suficiente porque no hay un apoyo mayoritario a este cambio sistémico hay mucho descontento con el sistema actual pero no un compromiso con el cambio sistémico y esto último requiere otra lógica porque la lógica extra parlamentaria de luchas extra parlamentarias debe ser una lucha antirracista y eso por supuesto se relaciona a la creación de nuevas instituciones ¿por qué? porque el antirracismo tiene que estar dentro de estas nuevas instituciones entonces ¿cuál es esa otra lógica que tenemos que desarrollar para que esta dimensión extra parlamentaria tenga mayor o igual aunque creo que quizás deba ser mayor como hemos hablado ¿cuál es la lógica que podrá resistir esa lógica tan fuerte de política electoral? es una pregunta posiblemente tanto a Patrick como a Andy porque implica la base para una ruta de acción para transformar este enfoque electoral sí dale Andy empieza bueno creo que lo primero es que hay una naturaleza seductiva al momento de Carbin o de Sanders y decían bueno este es el momento vamos a tomar acción y creo que nos llevó a una sobreestimación de lo que realmente era este momento tenemos que ser muy sobrios en nuestro análisis de estos momentos la campaña de Sanders fue una anomalía histórica y no digo eso para decir bueno volvamos a un liberalismo tradicional sino para decir sí generó en muchos miembros de DSA un pensamiento que bueno si logramos esta campaña estamos hechos creo que también produció un sentido que si se genera cambio desde arriba está bien estas mentalidades electoralistas son bastante cínicas cínicas ante la agencia de los y las miembros de la organización para transformar la sociedad si realmente crees que el movimiento laboral sindical es tan débil que no puede tomar acción posiblemente es auto se autorrealiza y quizás tenemos que retar esa mirada y decir más bien tenemos que reconstruir estas instituciones porque son o tienen el potencial para ser representativas de las clases trabajadoras esa lógica es contraria al pensar que si logramos esta campaña estamos hechos entonces creo que tenemos que poder incluir el trabajo electoral dentro de las luchas sociales y los movimientos en vez de estar incluidos en estas luchas sociales están reemplazando las luchas sociales y quizás esa es la razón de la caída de poder posiblemente lo que hace es introducir un de clase un elemento de clase a estos debates si me gustaría comentar estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Andy y creo que caracterizarlo como una lógica seductiva es muy acertado no tuve tiempo de profundizar este punto en mi ensayo pero creo que hay una diferencia entre construir un movimiento social y construir política electoral la política electoral es más seductiva tiene un objetivo y una línea de tiempo fija es una cita en noviembre si logramos que voten por este candidato o candidata lo logramos pero construir un movimiento social no tiene una fecha no tiene un ganamos o no en vez depende de muchos más elementos de diálogos de relaciones profundas de riesgos políticos y quienes se dejan seducir por la lógica electoral se permite creer en esa lógica por ejemplo las victorias del sindicalismo de las profesoras y los profesores fue es un caso supremamente convincente también es el caso que hacen el argumento que la lógica electoral es donde la mayoría de los americanos y las americanas participan en la política por supuesto es un entendimiento muy limitado de la política cada movimiento cada día es político pero no creo que sea cierto que la población se politiza en las elecciones o participa políticamente de las elecciones sino que lo hace todos los días cuando va al trabajo tenemos que enfrentar los problemas o las luchas laborales que difieren o distinguen entre seres humanos y maquinarias o objetos entonces las elecciones por eso mencioné la analogía del borracho buscando sus llaves porque te atrae y es lógico que Eric Blank es supremamente inteligente tengo mucho respeto por todas estas personas pero su argumento está lleno de contradicciones y para responder al comentario de Andy creo que no estamos en desacuerdo en el punto que dijiste creo que si hay una contradicción entre el reuso de quedarse por fuera de las luchas electorales es decir quienes dicen yo no voy a entrar en esas luchas porque quizás pero tienen un compromiso supuestamente sin compromisos de de hecho lo que esto hace es si un candidato no es socialista entonces no lo apoyan pero en lo que resulta esa lógica es que no van a poder participar en las elecciones porque hay muy pocos candidatos que se auto identifican como tal entonces si si es el caso que no vas a rehusar participación en elecciones vas a tener inevitablemente que participar en estas lógicas es de un es un sistema electoral que exagera las diferencias entre los movimientos sociales y la política electoral bueno voy a tomar unos comentarios más y ahí ya empezaremos con las preguntas de la audiencia si quieren contribuir una pregunta por favor escríbanla en la sección de preguntas y respuestas muchas gracias por esa presentación no creo que estén desacuerdo con Andy y Patrick pero si tengo una perspectiva un poco diferente y quiero comentar sobre un punto que dijo Hillary esencial para esta discusión y es sobreestimando la popularidad de Corbyn creo que una sobreestimación también se hizo con respecto a Sanders en Estados Unidos creo que eso nos dirige a el hecho que organizar no es solo reflejar los intereses que la población ya tiene sino también de formar de contribuir a unas perspectivas nuevas políticas históricamente el papel de sindicatos ha sido precisamente eso no solo existir como agencias o espacios donde hay coaliciones y los intereses y los mensajes ya están escritos y decididos sino que realmente han contribuido a nuevas perspectivas y si pensamos en las organizaciones como tener ese propósito llegamos a la conclusión que acción colectiva no es solo lograr que activistas vayan a protestas sino de cambiar la conciencia colectiva lo que hemos visto con candidatos con los sindicatos de profesoras con la campaña de desinversión en la policía defund the police hemos tenido victorias si ese es el objetivo por lo menos en países como capitalismo avanzado hemos generado una nueva conciencia y perspectiva en los últimos años hemos sido la izquierda marginalizados si vemos Estados Unidos desde la recesión o la crisis económica del 2008 lo que vemos es una delegitimización de la élite hegemónica de las clases gobernantes y lo que vemos ahora es una reorganización complicada y quizás un poco revuelta pero posiblemente la población estará en una ultraderecha o en un centrismo o en una socialista y si reconocemos que estamos en un periodo de transición complejo posiblemente me parece con todos los límites de el electoralismo y todas las contradicciones profundas y los retos si se consideran todos esos elementos bueno hemos sido bastante efectivos en la nueva creación de perspectivas si deberíamos abolir la policía si deberíamos tener salud universal tengo una pregunta muy rápida para Patrick creo que argumentaste que si vamos a organizarnos en la política deberíamos tener representación proporcional en vez de membresía de distritos y que eso debería ser una salida para unir la política con la protesta pero no hay protestas populares para cambiar el sistema electoral hay protestas para antipolicía movilización para medicare for all salud para todos y todas pero eso me confundió como tu propuesta va a unir estas dos esferas o si se van a marcar más las diferencias muchas gracias por presentaciones excelentes y por qué no haces tu pregunta muchas gracias a los panelistas ha sido una discusión interesante tengo un punto un comentario y una pregunta Andy mencionó que posiblemente la estrategia electoral o el momento electoral es una anomalía pero si lo ha sido ha sido global no es solo en Estados Unidos o el Reino Unido lo hemos visto a través de Europa América Latina que posiblemente en la última década pero que la razón por la cual la lógica electoral es seductiva la gente sabrá que no es muy seductiva es bastante complicada pero refleja que las personas tienen tienen contradicción tienen antagonismos con el sistema actual pero no tiene los canales para cambiarlo con Black Lives Matter las vidas negras importan tenemos que reconocer que esta última década ha sido bastante activa comparado con otras décadas muchos dicen que es una era de movilización social y bueno si lo hemos visto en Francia con los Yellow Vests o acá en Estados Unidos con las vidas negras importan pero hay un grado de variación muy marcado entonces la pregunta es y creo que bueno si mi pregunta es Andy vos preguntaste sobre una política electoral dentro de los movimientos sociales y el sindicalismo me gustaría preguntar y para todos y todas eso que significa a un nivel más concreto creo que es correcto decir que tenemos que mirar la articulación entre movimientos sociales y la construcción de partidos electoralismo estrategias políticas tradicionales etcétera y bueno creo que Mike acaba de contribuir a este punto pero creo que tenemos que cambiar nuestros como cuantificamos nuestras victorias si pensábamos que Corbyn ganaría y que ya nos íbamos a transicionar al socialismo por supuesto que siempre nos íbamos a decepcionar sabemos que nunca iba a suceder pero si pensábamos que íbamos a utilizar esa campaña para construir una infraestructura popular y de desobediencia y de izquierdismos entonces quizás el métrico o cómo medimos nuestra eficiencia cambia quizás cambiemos las reglas del juego para facilitar organización a un nivel molecular si podemos imponer si permitir mayor organización laboral cambiar las reglas para que facilitemos esos movimientos populares entonces creo que posiblemente hemos logrado victorias muy importantes en el marco de estas campañas y momentos de Corbin y Sanders entonces ¿qué significa? si participamos en trabajo electoral ¿cómo definimos las victorias? ¿qué tanto nos ha acercado a nuestras metas? y entonces ¿cómo esas respuestas influyen nuestra evaluación de la actividad electoral? Claro yo puedo responder a Mike y después Angie de pronto le responde a Pip ok hagamos eso seré muy breve creo que la pregunta de Mike es muy importante y que tiene mucha razón en varios respectos creo que voy a asumir la parte sobre la representación proporcional porque pues dado que no no lo vemos actualmente a nivel de los movimientos sociales es cierto mi punto es que quienes defienden la lógica de la ruptura sucia quiero responderle a la lógica de ellos y ellas para ser estratégico en mi opinión es preguntarse hacia dónde quieres ir cuál es el objetivo largoplacista y dónde estás posicionado actualmente cómo llegas de punto A a punto B uno tiene que entender el terreno político para ello y el carácter supremamente antidemocrático de la política electoral en Estados Unidos es un obstáculo masivo y si no lo corregimos o si no nos enfrentamos ante ese reto no creo que vayamos a lograr mayores avances y en eso incluyo demandas o peticiones para desinversión en la policía no podemos utilizar un sistema diseñado para prohibir el cambio para cambiar el sistema creo que estoy en desacuerdo que en la caracterización bueno no quiero tergivizar tus palabras pero creo que hay una profunda desilusión en el sistema electoral y bueno eso lo vemos una y otra vez en las encuestas vemos una popularidad yo mencioné que 67% de la población que votó por Biden quería haber un tercer partido y una mayoría que votó por Trump también y el movimiento de votos ha sido uno de los más importantes en este país finalmente para organizar para rechazar que hay un interés en electoralismo es peligroso porque le puede dar terreno conceder terreno a la derecha y la derecha está muy entusiasmada con el territorio electoral entonces nosotros no podemos decir bueno tengamos protestas y va por supuesto que yo apoyo las protestas pero si no las ligamos o conectamos a estas luchas que retan el sistema electoral y la evaluación histórica es que movimientos sociales se han sido limitados por el carácter antidemocrático del electoralismo voy a concluir diciendo que no quiero menospreciar los logros que se han hecho pero para avanzar aún más tenemos que hacer un análisis y aplicar las lecciones los defensores de tenemos que hacer un análisis de cuáles son los próximos pasos bueno muchas gracias bueno creo que Patrick explicó porque acabo de dar todas mis explicaciones al inicio cuando Mike hiciste tu pregunta más o menos la contestaste quien o sea acción versus reflexión posiblemente esto sea una una petición popular ahora pero si un sindicato o una organización puede formular o contribuir a una perspectiva o conciencia es una de las tareas y creo que la deslegitimización en sí no logra mucho la mayoría de las personas son muy realistas ante lo poco que cambia el voto por eso la mitad de la población no vota muchos de la clase trabajadora saben que no hace una gran diferencia pero para mí tenemos que presentar una alternativa una alternativa sobre la cual se pueda construir no tenemos la habilidad de hacer los cambios de reforma legítima y si no existen posiblemente no se hablen mucho pero es importante generarlos a la pregunta de ¿qué significa incluir el electoralismo dentro de los movimientos sociales? Creo que el sistema político está diseñado para individualizar los candidatos hace 100 años los partidos era donde uno tenía que participar para saber quién era el candidato efectivamente eliminaron la habilidad de partidos para decidir quién iban a ser sus candidatos entonces lo que hizo fue quitar la responsabilidad que los candidatos tenían a su partido y disminuyó el poder de la posición de izquierda habían alcaldes y sheriffs socialistas pero como eran muy exitosos tuvieron que cambiar el sistema entonces va a ser un proyecto político incluir el electoralismo en los movimientos sociales actualmente cualquier persona puede decir bueno cualquier demócrata puede decir bueno démenme su plata ustedes no pueden yo no soy responsable de ustedes y no pueden cambiar si yo soy candidato o no y todos queremos a AOC pero cuando ella no sigue el voto de DCA DCA no tiene la posibilidad o el poder de sancionarla eso no existe en Estados Unidos entonces crea una cultura política donde tenemos que tener reglas y normas para realizar las elecciones y el partido tiene que ser el cuerpo que aplica esas reglas y hasta ahorita no hemos visto esos cambios quiero decir algo muy rápido con respecto a Corbyn en el Reino Unido este temo de incluir electoralismo en movimientos sociales con respecto a este punto lo que yo intentaba decir es que la naturaleza de la lucha actualmente no está tomando una forma masiva claro COVID dificulta aquello pero a la vez hay mucho que está transcurriendo y socialistas deben invertir más tiempo escuchando sobre estas luchas de resistencia que ocurren y transcurren en el día a día por ejemplo quienes están uniendo al movimiento de Corbyn personas que estaban muy arraigadas en los movimientos por ejemplo una miembra que estaba en Hackney en mi región estaba muy activa en el sindicalismo y ella fue apoyada por su sindicato para participar en esta esfera electoral el sindicato la apoyó y ella desarrolló su confianza no es su participación política principal ella sigue siendo sindicalista pero está ahí está en esos espacios y creo que es bastante común este fenómeno es lo que Gar mencionó ayer que lo que vemos es mucho potencial en la base si creemos creo que Andy mencionó de un poquito de arrogancia de desea que no creen realmente en la capacidad de activistas y la base y por ello buscan esta seducción de un cambio desde arriba pero si empezamos creo que necesitamos empezar en esta creencia en la clase trabajadora en individuos trabajadores y trabajadoras en las calles y que tenemos que escuchar y construir sobre esa base nos deberíamos alejar no solo de la seducción del electoralismo sino de la fórmula que la que los cambios solo surgen de los movimientos creo que Leo Panich enfatizaba esto mucho que siempre tenemos que estar empezando desde cero en movimientos populares nos tenemos que preguntar qué bases ya existen y siempre he sido participante en electoralismo pero creo que tenemos que volver a la base en la base material sobre la cual le hacemos campaña a candidatos creo creo que hacer campañas para reforma electoral y vos no dirías esto pero no es suficiente tenemos que arraigarla en una creencia material en cambio sistémico bueno tenemos tres minutos más entonces creo que lo deberíamos hacer es panelistas por favor leer preguntas en vez de yo leerlas porque nos llevaría al final del panel y mientras leen quiero hacer una pregunta y posiblemente funcione como un puente entre esta sesión y la próxima y es una reflexión que tuve cuando estaba trabajando en la campaña de Bernie Sanders hay dos elementos que no han sido mencionados aún y que son esenciales si vamos a pensar en el socialismo democrático en el corazón del imperio y es el poder de antisocialismo y el peso la violencia que pudieron haber manifestado estos antisocialistas si Sanders hubiera ganado creo que deberíamos podríamos pensar mucho sobre cambios estructurales pero lo que tenemos ante nosotros es que estos problemas son un producto del hecho que no hay hay algunos que pueden llegar a pensar que son problemas porque los socialistas no están en el poder entonces no podemos hacer estos cambios si no tenemos mayorías elegidas nos dificulta también enfrentar esta hostilidad que vemos de los antisocialistas y esa hostilidad puede tomar diferentes formas por supuesto pero si vamos a pensar en lo que significa organizar en el corazón del imperio tenemos que pensar en esos dos retos y me interesaría mucho escuchar de cualquiera de los panelistas sobre esa pregunta o cualquier pregunta en el chat quien quiere ir primero yo yo iré primero si está bien con ustedes creo que mencioné la importancia de o el requisito de ser una organización antirracista que lucha supremacía blanca porque el antisocialismo es casi que equivalente a una integración racial es decir que muchas de las luchas laborales son se equivalen a un reto al orden racial y social cuando uno ve los titulares dicen los socialistas antipolicías sindicalistas quieren hacer xy y es que esas identidades las unen las asocian las unas con las otras y eso por supuesto que contribuye a como miembros de esta sociedad se ven racialmente y como compiten en un mercado laboral esa es su moneda entonces creo sí es una realidad que antisocialismo anticomunismo existe pero tenemos que también notar que es muy motivado por racismo con frecuencia hay una fragmentación y no pueden cuestionar estas ideas y verlas por lo que son pero yo tengo confianza que ok algunas personas son reaccionarias pero otros simplemente están reaccionando a una idea que nunca han tenido que retar en su día a día sí creo que lo único que quiero añadir porque estoy totalmente de acuerdo es que las personas igual son identificadas como tal la dinámica electoral en este país bueno leí un artículo en el New York Times esta semana de personas que estuvieron involucradas en el ataque al Capitolio y no le debe sorprender absolutamente a nadie pero algunas de las ideas son totalmente locas le tienen mucho miedo a Kamala Harris porque ella va a transformar este país a un país socialista es totalmente desconectado con la realidad entonces un argumento es bueno como igual te van a llamar socialista porque no defiendes las ideas socialistas te van a llamar lo que quieran entonces porque no asumir esos títulos ser antirracista ser socialista y creo que lo mismo se puede decir con respecto a la insurgencia Bernie Sanders lo llamaban un traidor dentro del partido demócrata aunque él mismo apoyó a Hillary Clinton y a Joe Biden pero estos títulos o estos regaños que les hacen creo que los tenemos que responder diciendo ya no nos intimidan y creo que somos susceptibles a esas críticas creo que no deberíamos ser tan precavidos avanzando nuestra propia agenda es decir celebrar nuestra agenda y creo que eso me da un optimismo o es una lectura positiva creo que cada vez más vemos un apoyo al socialismo entonces es un contraste entre los comentarios de Mike y de Pete el positivo y el negativo posiblemente está en la mirada del sujeto si tienes el vaso medio lleno medio vacío si dices que bueno no hay nada que podamos cambiar en este sistema posiblemente no lo hagamos si vemos limitaciones que tenemos que cambiar protestas bueno posiblemente lo hagamos tenemos que identificar sobre qué elementos podemos construir y no preocuparnos tanto por lo que nos llamarán al hacerlo Hillary tienes la última palabra sí estoy de acuerdo con lo que Patrick acaba de decir construir sobre lo positivo lo que quiero enfatizar es la importancia reconociendo lo que dijo Patrick que sí somos una minoría que cree en el socialismo pero sólo podemos sobrepasar postulando un argumento y con experiencias experiencias que tengan los principios de socialismo es decir solidaridad democracia en Gran Bretaña o en el Reino Unido porque creo en la desarticulación del Estado británico no hay un antisocialismo o un anticomunismo tan potente como en Estados Unidos pero sí hay un reaccionismo contra Corbyn un poco latente pero fue una reacción patriótica decían que en la segunda elección lo llamaban terrorista antimonarca antimonarca hay un sistema de clase supremamente marcado entonces hay una aspiración falsa que no quiere nada que ver con las personas en clases inferiores hay individuos que están de acuerdo con que Corbyn representaba a los perdedores y bueno ese lenguaje es un poco más estadounidense pero aquí se transfiere en términos de clase entonces con respecto al patriotismo lo que podemos hacer para contrarrestarlo es crear nociones de democracia yo antes trabajaba al consejo de Londres que fue abolido pero era muy popular y creo que esa experiencia eliminó o desplazó una creencia en la monarquía de Gran Bretaña creo que de lo contrario las personas identificaban con Londres no es que la gente dijera cortémosle la cabeza o matemos a la reina pero ya no había esa obsesión o respeto incondicional entonces hacia la reina entonces hay creo que una desintegración de la creencia que el monarquismo es equivalente a una buena sociedad hay alianzas no solo políticas pero experiencias del día a día el racismo experiencias que contrarresten a el racismo y creo que lo que Patrick mencionó sobre la construcción de lo positivo es un muy buen camino lo que vi fue un tweet que el Duke de Edinburgh y la reina habían sido vacunados contra COVID y un individuo dijo excelente con respecto a esa vacuna o sea no hay necesidad para ello pero sintió que tenía que demostrar cierta reverencia a la monarquía en ese punto terminamos muchas gracias Patrick Barrett Hillary Jane Ray y Andy por una discusión tan estimulante y porque cosas no hay ni nada ni 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 Gracias.